Que no ha dado nunca solo un paso falso Que ha tenido ganas de volver atrás Que no estaba al borde de un abismo blanco A punto de saltar Que no ha declarado ser libre del pecado De no haber causado nunca ninguno más Y en la medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer llorar Yo también cometí muchos errores Cuántas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz La herida sanando con el tiempo Pero queda la cicatriz Yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz La herida sanando con el tiempo Pero queda la cicatriz ¡FOR! 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 la música para allá y que no ha dado nunca solo un paso en paso y ha tenido ganas de volver atrás que no estaba al borde de un abismo blanco a punto de saltar que no declaras libre de pecado de no haber causado nunca ningún más que en la medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer llorar yo también cometí muchos errores cuántas veces he tenido que sufrir esperando a ver llegar tiempos mejores he pagado un alto precio por vivir tengo derecho a ser feliz yo tengo derecho a ser feliz la harina sanando con el tiempo pero quedo en la cicatriz yo tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz la harina sanando con el tiempo para un calado a cicatriz que sea feliz que sea feliz porque el tiempo me interesa entregarse